Hola a todos, bueno, hoy os traigo un tutorial acerca de cómo hacer pequeños detalles sobre la piel. Esto es algo que me preguntan muchas veces y si os habéis fijado, sobre todo la gente que no dibuja, le llama mucho la atención estos detalles tan pequeños. Quizá os habéis pasado un mes haciendo un dibujo y lo que más le llama la atención es el pequeño puntito blanco que habéis hecho sobre los ojos porque parece ser que esto es lo que da realismo al dibujo. Los pequeños detalles, eso es verdad, añaden mucho realismo, añaden mucha vida al dibujo y llama mucho la atención. Por eso, aunque sean pequeños detalles, hay que cuidarlos mucho. Cuidarlos tanto para hacerlos bien como para no pasarse al hacerlos. Hace poco en una academia, estaba hablando con unos alumnos acerca de cómo hacer, por ejemplo, lágrimas. Estábamos viendo un cuadro al óleo, un cuadro mío al óleo antiguo, y me estaban preguntando acerca de una lágrima que había dibujado en un retrato de una chica. Bueno, paso a explicaros. Lo primero que tenéis siempre que plantearos cuando hacéis un dibujo es con qué material estáis tratando, qué estáis dibujando. Bueno, vamos a dibujar una lágrima. Una lágrima es algo muy sutil. No caigáis en el error que he visto hacer a muchos principiantes, que es lágrima, agua, tonos azules. No. Una lágrima es algo muy sutil, no es un charco, es un poquito de agua que cae por una mejilla. Entonces, vamos a ser muy sutiles, como siempre. Os aconsejo que empecéis de muy poquito, de muy poquito y con mucha suavidad para no pasaros a los detalles más pequeños. Evidentemente no va a haber mucho detalle y como veis estoy trabajando en el lienzo, no he hecho ninguna capa, no hace falta complicarse mucho la vida y lo único que vamos a hacer es pensar un poco como qué estamos haciendo. Bueno, aquí estoy dando un pequeño brillo en el ojo, en la pestaña porque una lágrima es algo que se derrama del ojo, con lo cual ahí va a haber un pequeño agultamiento, muy sutil, muy pequeño. Si no está, no pasa nada. Son las cosas que os digo siempre, hay cosas que no pasa nada si no están. Es mejor que no estén a que nos pasemos, pero que si están se agradecen siempre en su justa medida. Veis que estoy haciendo unos brillos muy sutiles y oscureciendo simplemente pues en alguna zona. Como veis no estoy dando colores bruscos, estoy simplemente utilizando el color que tenía debajo de la cara y dando pues un poquito de reflejo. Estoy utilizando unos grises neutros, no es ningún color de, como ya os decía, no utilicéis por supuesto nunca azules como si fuera un río porque no lo es, es absurdo y corréis el riesgo de pasaros. Con estas cosas es siempre mejor quedarse corto que pasarse. Pasarse siempre le quita realidad, queda absolutamente artificial y es bastante chapucero el efecto. Bueno, veis que simplemente estoy dando un poquito de brillo, el efecto empieza a quedar bien, pero lo voy a poner en su justa medida. Veo que, quiero que veáis que soy muy sutil en estas cosas, que como siempre hay que poner todo en su justa medida en el valor que tiene y lo único que hay que hacer es manejar un poquito los colores que tenemos al lado, procurar no pasarnos y simplemente pues como veis aquí voy a ir retocando un poquito. Es un retoque de un par de minutos, no vamos a trabajarlo más y lo que quiero que veáis ahora es que estoy intentando quitarle todo el relieve posible. No quiero que se vea que es algo que tiene un relieve, es algo, una lágrima, es algo tan plano, tan sutil que simplemente tiene que reflejar un poquito más la luz y hacer un poquito ese cambio de luz para que se vea perfectamente real y perfectamente integrado en el dibujo. El problema con estas cosas es que casi siempre nos pasamos, así que estad muy atento con esto y seguro, seguro que os queda bien. Como veis es muy fácil, es una cosa que se hace enseguida siempre que empecemos de menos a más, como se hace con casi todo en el dibujo. Otra de las cosas que me preguntan y que voy a hacer ahora es la sangre. Bueno, sangre, voy a aprovechar esta misma lágrima que he hecho, vamos a transformar una materia en otra y lo único que voy a hacer es colorearlo. Bien. He estado viendo dibujos de principiantes, de gente con poca experiencia y el primer problema que he encontrado es que en cuanto relacionamos algo con sangre o queremos dibujar sangre, rojo. Y como veis, aquí dais una mancha roja y queda absolutamente fuera de contexto. Tenemos que ver cómo es el color, no imaginar cómo es el color o dibujarlo como tenemos el color en la cabeza. La realidad es que la sangre es muy oscura, la realidad es que es prácticamente negra, pocas veces se ve el rojo, sabemos que es rojo y muchas veces nos traiciona el subconsciente y bueno, pues hacemos la misma reflexión que antes. ¿Qué estoy haciendo? ¿Con qué estoy dibujando? Bueno, pues la sangre es bastante más espesa que una lágrima, con lo cual vamos a hacer un poquito de relieve, vamos a dejar una pequeña gota. Puedes hacerlo de muchas maneras, pero bueno, os invito a que reflexionéis acerca de lo que tenéis que hacer en cada dibujo. Y la sangre no se seca, se seca muy rápido, pero al ser más espesa, pues no es tanto como quizá una lágrima, que es muy volátil. Ahora sí doy unos pequeños tonos de rojo, pero como veis, muy sutiles, más cerca del marrón. Voy a dar un poco de brillo, voy a hacer un pequeño brillo en la gota y como veis el efecto está conseguido ya, no hace falta complicarse. He visto gente que se tira un montón de tiempo más del que debería intentando retocar eso y hacer que sea perfecto, cuando en realidad el efecto que vamos a conseguir inmediatamente es mucho más efectivo que si lo hacemos demasiado trabajado. Algo demasiado trabajado siempre se sale del dibujo. Entonces, como os he dicho antes, intentar ser sutiles, intentar ir poco a poco, por supuesto fijaros en cómo es la realidad, y simplemente aplicar la lógica a este tipo de dibujos. Veis el efecto absolutamente integrado, es un dibujo muy rápido, por supuesto, y pues desde luego no es una ilustración hiperrealista, pero como veis el efecto en un par de minutos se consigue perfectamente. Bueno, estad atentos a la segunda parte, en el que voy a trabajar con tatuajes, que es otra de las cosas que me preguntan a menudo. Bloca algún que otro problemilla. Así que os veo en la segunda parte.